PENTAS K3-3 Pues así es, es la tercera generación de esta PENTAS K3 que bueno, para los que no lo sepáis, es el tope de gama dentro de lo que son los sensores de formato APS-C del fabricante japonés ya sabéis que PENTAS es un poco el que se resiste ahí, es la única marca importante de la que conocemos histórica marca, marca muy querida en el mercado asiático que realmente sigue manteniendo pues esto que veis por aquí que es el sistema tradicional de espejo, no tiene, bueno, porque Canon y Nikon también mantienen muchas cámaras con espejo todavía en el mercado pero es cierto que bueno, pues ya están muy aventurados dentro de la sin espejo y es PENTAS la que realmente se resiste, pues a lo mejor a sacar ese tipo de cámaras sin espejo pero bueno, independientemente que a lo mejor no estén en la moda de estas del sin espejo yo creo que esta PENTAS K3 sí que puede tener, o hacer tilín mejor dicho, a estos usuarios de PENTAS que son muchos, muchos más de los que os podéis imaginar y que bueno, no iba desde luego por parte de fotografiarte dejarme de un lado el poder haceros llegar esta review interesantísima cámara además porque bueno, lo que sí que tiene PENTAS que bueno, aunque tenga esta decisión aparentemente tomada de no fabricar cámaras sin espejo por lo menos de momento, sí que siguen insistiendo en hacer unas cámaras pues que en algunas características son francamente interesantes lo primero que hay que llamar la atención, esta fuerte construcción, cámaras súper resistentes quizá de las más resistentes que pueda llegar a ver en el mercado aleación aluminio-magnesio, cámaras que aguantan perfectamente climatología adversa que le caiga agua, que le caiga polvo pues son cámaras que en ese sentido sí que son muy duras con lo cual, esta es una de las primeras ventajas y de las muchas que os voy a contar porque realmente la cámara me ha sorprendido me ha sorprendido gratamente pues su sensor, su sensor de vendas de 25 millones de píxeles de tipo BSI o retroiluminado de ultimísima generación con un procesador Prime 5 que te permite pues hacer cosas que son francamente tan interesantes como llevarte el ISO, lo veía hace un momentito por aquí hasta 1.600.000, quizá sea un poco una exageración pero si es una cámara y con este sensor APS-C que se puede trabajar a ISOs muy, muy, muy elevados con resultados realmente buenos, es decir que mantienen digamos una relación de ruido pues francamente buena y que bueno pues hace que este tipo de cámara en ese sentido pues quien vaya buscando la posibilidad de trabajar a ISOs muy elevada o si que no tengamos un ruido malo pues desde luego pues lo vas a encontrar en esta Pentax K3 versión 3 digamos, o Mark 3 la cámara también pues te sorprende muchísimo pues el buen estalizador de imagen es una cámara que tiene estalizador tipo IBIS en el cuerpo de la cámara con lo cual es capaz de compensar hasta 5,5 pasos estoy con un objetivo también de los que son muy interesantes el 20-40 objetivo súper pequeñito y que bueno pues equivaldría pues eso a un 30-60 más o menos 2,8-4 no es el objetivo más pesado, más grande pero si te permite con él pues fotografiar sin ningún tipo de problema y disparar y obturar pues digamos a velocidades muy bajas porque este compensador o estalizador que compensa hasta 5,5 pasos pues realmente son muchos en cuanto al obturador fijaros tiene garantizado un ciclo de 300.000 disparos que es una auténtica barbaridad realmente te permite hacer pues insisto en muchísimas cosas y todas ellas pues un poco en la línea esta que insisto que siempre tiene pues el fabricante Pentax que es mucha tecnología realmente no se deja de ser cámara pues que tecnológicamente te agradan otra de las cosas que siendo una cámara con espejo fijaros muy meritorios 12 fotogramas por segundo una cámara que realmente pues tiene una gran cadencia de disparos se puede decir que tiene una gran cadencia de disparos porque bueno en todo lo que sea con espejo ten en cuenta de cada fotito que estamos haciendo por aquí pues el espejo ese lo estáis viendo ahí y oyendo por aquí pues hay que levantarlo y bueno pues llega a hacerlo hasta en 12 ocasiones por segundo con lo cual estamos hablando de un gran disparo de ráfaga el sistema de AF pues yo creo que eso está bastante bien logrado es el típico SAFOS 13 que bueno pues hace que tenga hasta 101 sensores repartidos por todo el área el visor que me lo echaba aquí al ojo por supuesto es un visor refle con una cobertura total y con una magnificación de 1.0 y que 1.05 que le hace ser nítido y que bueno pues muy relajante y que bueno tienes toda aquí la información en ese sentido pues casi nada que objetar los que son amantes también y esto sí que es cierto que las cámaras con espejo pues hay un nutrido más que un nutrido no serán muchos pero sí que hay gente que todavía pues esos visores LCD a nivel de ojo pues un poquito reticentes de ello y que bueno van buscando ese visor reflex pues esta Pentax K3 puede ser una alternativa buena porque realmente es un visor que te permite utilizarlo pues de una manera muy cómoda muy agradable la verdad es que también a mí a veces pues echas de menos pues este tipo de visores tradicionales de toda la vida que hace que sea pues bueno pues una cámara que te transmita en ese sentido un poquito más en cuanto a las conexiones y hablando un poco también del tema vídeo pues una cámara que puede hacer 4K a 30p en el caso del Full HD pues llegar a 60p no se le olvide al fabricante pues poner salida auriculares y entrada de micro por supuesto salida HDMI y USB-C este USB-C te va a permitir cargar pues directamente la cámara puede cargar la batería sin ningún tipo de problema a través del USB-C y también te va a permitir pues alimentarla a través del clásico PowerBand pues a través de esta conexión USB-C con lo cual en ese sentido pues también bastante bien resuelto el LCD este de aquí atrás este que veis es un LCD que es táctil que te permite por tanto moverte muy bien a través de ello tiene dos LCD realmente bueno este grandote de 3,2 pulgados algo más de 1.600.000 perdón 1.260.000 puntos y luego un segundo LCD este de aquí arriba que bueno ya sabéis que es súper práctico pues a la hora de ver cómo está la cámara pues configurada y bueno pues de alguna manera hemos puesto el Live View pues para hacer ese tipo de grabación de vídeo pues sería la posición ideal y bueno pues de luego insisto que este segundo LCD también pues interesante a la hora de poder transmitir las ruedecitas pues muy bien pensadas todas ellas pues para poder pues cuando estamos trabajando en posiciones más manuales pues poder controlar velocidad, diafragma incluso pues configurar alguna de ellas el tema de ISO que lo podemos llevar insisto hasta valores tan sumamente importantes como esos 1.600.000 y todas estas ruedecitas que hay por aquí que tenemos la posibilidad pues bueno pues de incluso personalizarla hasta en 5 posiciones diferentes y bueno pues esto hace que la cámara sea muy configurable pues a la hora de poder utilizarla pues con diferentes modos y personalizarla y grabar esa personalización es fácil de manejar porque bueno tiene todo donde tiene que tener ¿no? la rueda de los modos principales de exposición rueda tradicional las dos ruedas que os indicaba el disparador aquí atrás y que bueno pues también para el tema del enfoque pues es muy cómodo este joystick que aparece en la parte final o la parte de atrás de la cámara y que hace que cuando tienen la máquina en mano pues realmente todos estos botoncitos estén como muy bien pensados y diseñados Pentas en ese sentido yo creo que fabricante tradicional no deja así una pues es una cámara tope de gama dentro de esta PSC es curioso como vemos como bueno por esto que os decía ¿no? como Canon y Nikon no ha evolucionado esas cámaras tope de gama que tenían me refiero a cámara tipo la Canon EOS 7D Mark II pues que bueno pues nunca terminó de evolucionar parece ser que Nikon con la D500 está en final de vida y no va a haber una evolución de ella con lo cual si vemos que Pentas con esta apuesta de seguir en el tema del espejo pues por supuesto ha querido evolucionar ese tope de gama y estamos hablando de una cámara pues dentro de este tipo de características ¿no? son 820 gramos y bueno pues aquí no es que sea la cámara más ligera pero sí que es cierto que sí que es una de las cámaras lo que os decía al principio pues más sólida más fuerte más firme y esto pues bueno pues también implica pues tener un poco de más peso ¿no? muy interesante también pues el tema de la autonomía incorpora una batería aquí en la parte de abajo de la cámara como suele ser lo habitual y bueno pues hace que tengas una autonomía hasta 900 disparos es decir que bueno pues a los que ellos que también el hecho de que no tengan esos sistemas sin espejo que consumen bastante más energía en este caso pues con esta batería que habéis visto pues tenemos garantizado 900 imágenes pues que estar francamente bien ¿no? o sea posibilidad de utilizarla con nuestros teléfonos móviles a través de las aplicaciones que tiene Pentas adquiridas como el iMagic Sync y que bueno te va a permitir remotear la cámara sin ningún tipo de problema y que hace que bueno pues tengas unas posibilidades a la hora de hacer este tipo de opciones y yo creo que no se me olvida nada más de lo que os pueda argumentar en cuanto a la Pentas K3 Smart 3 o K3-3 mejor dicho y que bueno pues que es esa tercera evolución de lo que ya ha sido un producto mítico dentro del fabricante que de luego vemos que Pentas sigue apostando por estas cámaras tradicionales con espejo y que de luego ellos no dejan de tener un producto muy bien presentado encima de la mesa con muchas y buenas características y que de luego ya no solo para los usuarios de Pentas por supuesto ¿no? que son muchos insisto o son un gran nutrido grupo de gente que bueno sigo utilizando este tipo de cámaras como su marca principal una marca insisto también muy querida en el mercado japonés sobre todo y que también bueno pues nos encontramos con que es una cámara con prestaciones pues muy potentes o sea es un poco pues cuando salió en su día me acuerdo la Pentas K1 el formato full frame en ese caso también con espejo reflex en esa versión Mark 2 pues decíamos no era que sea la cámara full frame con reflex más completa ¿no? pues aquí un poco pasa lo mismo es cierto que aquí pues sus computadores tradicionales como Nikon y Canon parece que abandonan definitivamente el tema con espejo al menos en estas cámaras APS-C tope de gama y bueno pues Pentas quizá haya visto la oportunidad de sacar esta K3 pues para tener ahí esa máquina tope de gama y que bueno insisto para los usuarios de Pentas van a dar las delicias seguramente ¿no? así que nada más fotografi nautas si os ha gustado el vídeo os pido el like que habitualmente hago estas redes sociales de aquí abajo ya sabéis que son muy importantes que nos sigáis en alguna de ellas pues para estar al tanto de todas las novedades promociones actividades que son muchas y variadas que hacemos en Fotografi y Arte todos los jueves 18-30 horas pues estamos en nuestro canal de Twitch pues para solucionaros todo esto de las preguntas y respuestas fotográficas que son muchas esas dudas que os rodean la cabeza y que bueno pues amablemente y de una forma muy distendida además los jueves a las 6 y media os hacemos digamos partícipes en este canal y bueno pues por supuesto YouTube este review son las clásicas de las novedades de los productos que van saliendo en el mercado y por eso es importante que en nuestro canal de YouTube en la campanita esta que aparece aquí abajo también estéis suscritos para que os lleguen toda esta información de todas estas cámaras y objetivos y novedades fotográficas que se hagan en el mercado así que nada más Fotografi nautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos